En el Hotel Continental, los niños tienen su show continental. María Antoneta de las Nieves, la popular chilindrina. Los espero con mucha diversión, canciones y sorpresas en el show continental de la chilindrina continental. Niños traerán a sus papás los sábados a las 5 de la tarde y 7 de la noche. Y los domingos a las 12 del día y a las 5 de la tarde en el salón corregidor del Hotel Continental. Informe, teléfono 518-07-00. Gracias.